Dijo una voz popular, ¿Quién me presta una escalera para subir al madero para quitarle los clavos a Jesús el nazarero? La saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores a Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. No eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar.